Para Rodríguez, pasa por el medio trepo, el centro que viene de Rodríguez, atención más, Kessler, ¡goool! Este recién ha quedado por la televisión, su canal de YouTube. ¡Gol! De colegiales, del tricolor de Kessler, tras el centro que llegó de Rodríguez, la fórmula que venía repitiendo y repitiendo, colegiales, en el inicio del partido. Para Matipiedi, así le tiene Agustín. El pelotazo de Matipiedi para que la vaya a buscar trepo, atención, Ferreira que la bajó mal, trepo, ahí está, ¡goool! ¡Gol! ¡Gol! De colegiales, lo hizo Cipriano, lo hizo trepo, cumpliendo la inexorable ley del ex, a los seis minutos tras el error. Luna, pelota para que se venga Puleo, encaró para el medio Puleo, jugó para Iñez, Ivo, Ivo es Kessler, abriendo para Paiva, le va a pegar Paiva nomás, enganchó para Luna, le pegó Luna. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! De colegiales, lo hizo Tiago Luna, la llevaron de izquierda a derecha, después entraron el ataque con el pase de Paiva para Luna, que la puso pegadita al segundo palo, al palo izquierdo de Rogero, que quedó parado, petrificado, viendo el festejo de colegiales, que es puntero. En 42 del segundo tiempo, colegiales 3, Tiago Luna, Guayurquiza 0.